En la década de los 80, emergió en Medellín una banda de delincuentes que aterrorizó las comunas populares de la ciudad. Esta banda fue una de las pocas que sobrevivió a la caída del cartel de cuya mano inició su carrera delincuencial. Luego resurgió bajo el amparo de los grupos paramilitares y alcanzó a controlar gran parte de la delincuencia en los barrios. Golpes criminales de gran impacto social permitieron que sus miembros ascendieran en el bajo mundo hasta creerse omnipotentes e intocables. Esta historia refleja un poco la estela de dolor, destrucción y muerte que dejó la terraza. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario cuidado con los hicales porque están ardientes. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario cuidado con los hicales porque están ardientes. Caballero, por favor, se corre. Atrás, atrás, atrás. Por favor, amigo, atrás. Mijo, del puro afán. Esto nos salió mucho más. Abuelo, ya vio. Ey, parcero, parcero, ¿qué pasó allá? Mataron a Fran. ¿A quién? A Fran. Jóven. Jóven. Nos vamos ya de acá. Abuelo, ese no es Fran el que mató a mi papá. No me importa a mí, le estoy hablando. ¿Escuchó? No le estoy sugiriendo. Yo quiero saber. Yo no le estoy sugiriendo. Yo necesito saber si él mató a mi papá. Camilo. Le estoy ordenando. Nos vamos ya de acá. Le hace el favor. Vamos, vamos, vámonos, hombre, vámonos. La muerte es caprichosa y se pasea por los barrios cuando uno menos se lo espera. A veces es traicionera e injusta, pero en ocasiones golpea con violencia a quienes actúan en su nombre. No sé cuánto es el que está diciendo que va a arreglar la puerta. No, mijo. A ver esto cómo está quedando. Ah, esto está quedando muy bueno. Excelente. Mijo, no le olvide que esto hay que entregarlo más o menos en media hora. Abuelo, dígame la verdad. ¿Ese Fran fue o no fue el que mató a mi papá? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto está quedando en serio. Abuelo, no me evada que le estoy hablando muy en serio. Ay, jovencito. Dami, esto hay que entregarlo hoy mismo. Y aquí está la plata de su universidad. ¿Entendió? Pues no hago nada, hasta que usted no me diga. Se verá. Ah, sí. Camilo. Mijo. Camilo. Definitivamente yo no te puedo llevar al barrio, ¿no? Ay, María. Está bien, le voy a contar. Mijo, esto se trata de una de las bandas más peligrosas que dio la ciudad de Medellín en esa época y que se llamaba La Terraza. ¿Entendió? Pero antes que todo esto, hay algo muchísimo más importante. Sí, a ver, ¿qué cosa? Este trabajo que hay que entregarlo hoy. Sepa y entienda que yo acá no imprimo plata. Entonces nos vamos a llevarlo, ¿vale? Hágale, pues, cójalo, hijo. Hijo, hágale tranquilo que en el camino le cuento otras cositas, ¿soyó? Ay, 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 ay. Según las autoridades, este grupo tomó su nombre de un salón de villares del barrio Manrique de la comuna nororiental de esta ciudad, en donde cometió sus primeros actos delictivos. Se hizo fuerte cuando el jefe del cartel de Medellín empezó a utilizarlos en su organización y a pasarles mensualmente una cuota de dinero independientemente del trabajo que realizaran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba en ese día a prueba, a prueba, y sí que lo hicieron bien, porque ese día realmente fue la graduación del Tigres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y fuerte alumna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Hasta que llegaste por fin me I'm negrito! ¡Es que patrón! ¡Mienos! ¡Entaste aquí al lado mío, para sobrevivir! ¡Para salir de trago algo en negro! Yo me tomo esto con él. ¡Ah! ¡Claro! ¡Como quieras! Mira, te presento al negrito Elvis, el propio demonio para dar gatillo. Es que, mi amor, mucho gusto. Y vea, usted siga trabajando así, mijo, como lo está haciendo y algún día tener un bebé de estos para darle lo que quiera. No, patro. Yo tengo con qué darle. Eso no se preocupe. Camilo, mijo, cuenta la historia. Que el que era la mano derecha del tigre se le pegó tremenda cocida. Y de qué manera, mijo. Eso fue bravo. ¡Hola, patroncito! Negro, ¿qué estás haciendo acá? Mierda, dale. Me ha sentido pésame. ¡Hágale, pues, mijo! ¡Hágale, pues! De esta forma terminó el reinado de alias Tigris y su historia de violencia en el barrio. Las balas llegaron por donde menos se imaginó. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario, cuida con los cincalos... Venga, abuelo. Dígame, mijo. O sea, que el hombre de confianza del tigre fue el mismo que lo traicionó. Claro, mijo, fue el mismo. ¿Qué mundo tan pesado este, abuelo, entonces? Tan pesado. ¿Qué me vas a decir de mí, por Dios? Venga, abuelo, cuénteme una cosa. Con sinceridad. Ay, qué más para preguntar, mijo. Cuente. Y papá tuvo algo que ver con todo esto, ¿cierto? ¿A eso crees llegar? ¿Cómo le ocurre, mijo? Cármese. Déjense hablar, que les estoy contando. Venga, mijo, al negrito Elvis, después de que cometió ese asesinato, se le volvió la vida, se le cambió la vida, se convirtió en uno de los tipos más poderosos del combo de la terraza. Pero ¿sabe qué, mijo? Vaya de esas atleticas, sí. Estamos pelados. ¿Es acá? Hágale, mijo. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Durante el liderazgo del negrito Elvis, llegaron épocas aún más aciagas para Medellín. La banda La Terraza propinó golpes muy sonados en los medios, como el secuestro de una senadora, la muerte de defensores de derechos humanos, investigadores sociales y hasta el asesinato del principal humorista colombiano. Abuelo, hágale relajado. No, pero mira este taco y con este calor, mijo, no vas. Dije que pase, dije que pase. Abuelo, mírale el listado a la joyita del negro Elvis, mira. Asesinato, extorsión, soborno, concierto para delinquir. Un prontuario largo, abuelo, se le va. Vea, mijo, esa señora ahí donde usted la ve, ha sufrido las consecuencias más grandes del clan de La Terraza, de esa vaina de allá, mijo, del barrio, es horrible. Con decirle que le mataron al hijo del negrito Elvis, que era el papá de esa blanquita, amiguita suya. Bianca, abuelo, Bianca. Vení como que, Bianca, Bianca. Eso fue que en la notaría de cualquier pendejada, se le cortaron un poquito la helia. Ay, déjese así, abuelo, déjese así más. Ve, hágale, que ya avanzaron, hágale. Y, espérate, vea, mijo, con tal le digo una cosita. En este barrio, ni antes, ni ahora, y mucho menos después, aquí no van a ver nunca finales felices míos. Nunca lo van a ver, ni los hubo tampoco. Pero, bueno. Es el don Arturo. Don Arturo, parece que mataron a mi muchacho. Yo no lo escuché, en las noticias lo mataron. Yo sé que él cayó ahí. Ayúdeme, por favor, yo necesito irme para allá. Don Arturo, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer yo, señora? No puedo hacer nada. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo, señora? Pero usted, usted pudo ayudarnos. Usted pudo ayudarme cuando le pedí el favor, cuando usted era policía. Y no, nunca nos ayudó a mi muchacho. No, no, no. Yo no podía hacer absolutamente nada. Señora, no lo hizo usted como madre, lo voy a hacer yo. Ay, usted es un desgraciado. Señora, por favor. Un desgraciado, mi muchacho. Ay, Dios mío. Ese muchacho encontró ese final por el camino que escogió. Yo no tengo nada que ver, señora. El fin del negrito Elvis y sus hombres fue tan brutal como sus crímenes. Sin sospechar lo que se tramaba en su contra, la cúpula de la terraza se metió a la cueva del lobo y nunca más volvió a salir de allí. Abuelo, es que la verdad yo nunca supe cómo fue el asunto y tampoco sé por qué Bianca no me quiso contar nada de eso. Sabiendo que yo sé lo que es perder a un padre y abuelo, y duele, duele mucho. Yo sé que duele mucho. Y ahora más que nunca es que duele. Vea, mi hijo. Tanto las familias de los victimarios como las víctimas en sí como tal, siempre, siempre son los que han llevado al dolor en estas historias. El crimen no es catima en penurias, mi hijo. Pues sí, mi hijo. Este fue el lugar. Hay cosas que no se pueden borrar de la memoria, mi hijo. El crimen no es catima en penurias, mi hijo. La muerte de Rodolfo, el hijo de Arturo, también policía como su padre, permitió esclarecer nuevos vínculos de la terraza con la delincuencia organizada y desenmascarar a quienes persistían en fomentar la delincuencia en el barrio. Abuelo, venía tan perdido en esto que no me acordaba que acá fue donde mataron a mi papá. Ahí fue donde lo mataron a abuelo, ¿cierto? Vea, mi hijo, el tal Frank era del combo de la terraza. A ese desgraciado fue al que le encomendaron manejar la moto en el atentado contra su papá. Pero venga, yo no entiendo. Usted no estaba tan chiquito que aquí no me acuerda. Bueno, no se acuerda y punto. Pero vea, hijo, en esa época ser policía era exageradamente complicado, mi hijo. Era mucho peligro, precisamente por ese combo de la terraza. Y su papá lo había. O sea, que sí fue ese perro. O sea, que sí fue ese perro, abuelo. Y usted no me había dicho nada. ¿Usted por qué no me dejó quedarme allá? Es que yo me quería quedar allá porque se lo merece y usted sabe que es así. Se lo merecía, mi hijo, se lo merecía. ¿Vide dónde está allá? Además, venga ahí. ¿Qué trae la venganza? Dígame qué trae la venganza. Aumentar problemas y aplazarlos. ¿Entendió? No lo entiendo, pues no lo entiendo. Entonces, venga, yo le cuento una cosa que usted no sabe. Por lo de su papá, que es muy doloroso y lo que sea, y dígamelo a mí, por la muerte de su papá trajo muy buenas consecuencias, judiciales totales. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mi hijo, están pescando gente de ese combo. Delogado el sombrero. Qué bueno, le voy a sacar, abuelo. Es que si fuera por mí, yo prefiero a mi papá vivo. Además, usted nunca me cuenta nada, siempre es la misma joda con usted. Ah, sí, joven. Entonces, venga, le pregunto, ¿usted qué hubiera hecho con esa información? Que no hubiera hecho. No, señor, no, señor. Hágame el favor. La justicia se demora, pero llega. Y si no, mire lo que le pasó a ese perro del franco, como dice usted. Aquí lo importante es que usted tiene que demostrar que es nieto e hijo de policía. Y lo que tiene que hacer aquí es demostrar en el barrio cómo se tiene que comportar. Acá no pueden volver a ocurrir esas cosas. Las autoridades vienen asestando golpes permanentes a esta estructura delincuencial denominada La Terraza. Sus principales hombres han sido identificados, detenidos o dados de baja por la policía en diferentes operativos. Delincuentes que hacían parte de esta organización criminal han sido puestos a órdenes de la justicia. El momento violento no hay un mal movimiento para que yo sonríe mientras vives corriendo. En días violentos su fama crece y crece y después de la vuelta esa desapareces. No hubo preguntas, solo un poco disputa por el puesto y el resto ni siquiera sin muta. Hasta su familia que de él dependía, para no hacer un entierro, ahora están sin comida. Que de él dependía, ahora están sin comida. Solo un arma tenía, pensando que era su vida. Mientras... De la terraza a la plaza y la plata ya le alcanza a él. Y los problemas también. De la terraza a la plaza y la plata ya le alcanza a él. ¿Será que se enreda más bien? De la terraza a la plaza y la plata ya le alcanza a él. Podría golear también. De la terraza a la plaza y la plata ya le alcanza a él. A él. Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente. Se tortura a diario, cuidado con los y... De la terraza a la plaza y la gente puede acceder.